He aquí el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrae será salvo. La Iglesia Cristiana, las Américas de Jesucristo, presenta su programa La puerta aún abierta está, Jesús te está llamando. Dios les guarde, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, como a ti te haya ayudado esta emisión. Para mí es un placer y para mí es un honor también. En esta tarde, porque para aquí ya es tarde, ojalá que llegáramos también por allá a Japón, que es de día, ¿verdad? Pero yo sé que algún día Dios va a permitir que este Evangelio y esta Iglesia de las Américas de Jesucristo también vayan hasta allá. Porque es cumplimiento también de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios lo dice ir y predicar a toda criatura, a toda criatura y a todas, hermano, la selva, cierto, a donde vaya esta Palabra, esta Palabra va a causar vida. Les doy la bienvenida. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Espero que les estén gustando estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha venido dando, porque es Él el que nos la da. No es el hombre, no es carne ni hueso. Como el Señor le dijo a Pedro, Bienaventurado tú, Pedro, que no se lo reveló ni carne ni hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Y vamos a pedirle al Señor que en este momento, que en este instante, sea la revelación del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y yo lo invito, una vez más lo invito, que vaya hasta donde están las Sagradas Escrituras, para que tú veas y compruebes que todo lo que se dice aquí y se hace acá, es bajo el margen de la Palabra de Dios, y para engrandecer también la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, como hasta el día de hoy Él lo hace. ¿Ya la tienen? Entonces, yo quiero llevarlos al Libro según San Marcos. Libro según San Marcos. Gloria hacia el Señor. Libro según San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Habla de esta manera. Permítame irle bajo la dirección del Padre, el Espíritu Santo, y usted le supo que diga un amén. Dice la Palabra del Señor así. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vuelvo y le repito el título. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y el título para hoy, para la predicación de hoy, se trata de eso. Echando fuera demonios. El título de la predicación de hoy, vuelvo y repito, Echando fuera demonios. Dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a Él, le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis ahí con ellos? O sea, como quien dice que están peleando. ¿Ve? Y respondió uno, uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumazos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y no pudieron. Oigo a esto. Y los discípulos no pudieron. ¿Ya? Yo voy a invitarle que ahí donde usted está, vea la Biblia paso por paso. El endemoniado ganadero. Yo creo que usted también ha visto esa cita bíblica. Cuando usted se da de cuenta que un acto inhala tuco inspira, buzzer, aspira, perdón, buzzer, o cuando un muchacho ve pornografía, o cuando un muchacho se mete en su habitación y dura tres, cuatro horas, o cuando el muchacho ya se vuelve posesivo por el sistema. ¿Cómo así, Pastor? Sí. Hoy en día están haciendo un mal o un problema que se llama internet y por qué no el celular. Nuestra juventud y aún nosotros los viejos estamos siendo partícipes de ello. Espero no salirme de foco, pero voy a tomar algo en mis manos que se llama este aparatico. Por cierto, es una herramienta muy buena, ya, pero lamentablemente ya no la están usando como se debe de usar. La gente está sumergida, hundida, que no tienen tiempo ni para leer la Biblia, ni sí que menos para buscar las cosas de Dios. Usted en la ciudad que esté, Bogotá, Medellín, Cali, en cualquier lado, en cualquier pueblo, por mínimo que sea, en cualquier finca, usted ve la gente sometida a este aparatico. Hermano, y el internet se está llevando nuestra juventud y no hay tiempo. No hay tiempo para la vida, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para salir a recrearnos. Hermano, tengo unos hermanos en la fe y me dijeron, Pastor, te queremos invitar a una fiesta que, pues, no sé qué era, si era un matrimonio, la verdad, yo no me fijé. Entonces, yo hice caso omiso a eso, le dije, tranquilo, yo los llevo y fui y los llevé. Hermano, un paisaje hermoso, un ganado bello, los cultivos hermosos, los niños rosaditos, hermano, ahí no había tiempo para esto, para el celular y yo buscaba a alguien porque toda gente de paz, toda gente que tenga amor y tenga a Jesucristo en el corazón, quiere hablar con alguien porque hay algo que mata que es la soledad. Usted siempre va a tener alguien a quien compartir. Yo siempre he dicho que el ladrón busca al ladrón para robar, el borracho busca al borracho para tomar y el fracasado busca al fracasado para que le escuche los fracasos y entre esa mano de fracasados eso es un paraíso. Lo mismo el vicioso, el vicioso tiene que a alguien quien le escuche la nota y sus disparates y sus corridas y sus paradas. Eso es parte como si fuera de la vida ¿verdad? Pero resucita algo y ese algo se llama vida eterna. Hermano y en medio de esa finca me dijo este señor de una pequeña estatura yo creo que ese señor no superaba el metro diez y me dijo pastor venga para que almuerce. Hermano me sirvió un pernil de gallina así hermano y yo le hice caso omiso hermano me trataron lo más de bien pero yo veía a esas personas hermano sometidas al celular desde el más joven hasta más viejo metidos ahí y el uno se iba por allá debajo de una mata de plátano hermano y se reía quien sabe que barbaridad estaría viendo o escuchando entonces la gente está enferma y eso es una posición hermano diabólica y eso claro que cualquiera que me escuche decir vea este pastor hermano tras de que calvo está loco ese señor no déjeme decirle algo y permítame que me salga es que a mí siempre me gusta salir yo vivo en la ciudad de Bucaramanga y una joven de escasos 20 años y a mí me gusta jugar básquet yo soy hombre que me gusta el deporte yo ya llegué a una edad que voy para y por propia razón a mí me ha caído el pelo pero hermano yo soy vitalicio en todo yo voy juego básquet salto y me gusta compartir con mis vecinos me dicen pastor quieres jugar y yo voy juego y hermano estábamos armando el grupito ahí de 4x4 4 muchachos con 4 muchachos y ahí dentro este viejo porque me gusta estar con ellos hermano cuando llegó una joven muy hermosa con un balón de básquet y lo picaba así vea con un desgano hermano así lo picaba y lo picaba y yo miré la expresión de esa muchacha miré el vacío que había dentro de ella entonces como un hombre hermano que quiere agrupar a las personas fundamentó este medio hermano para que el evangelio la alegría el gozo llegue allá donde usted está hermano y le dije nena ven serás que quieres jugar y esta muchacha me miró a los ojos señor no quiero tajentemente y severamente pero yo fui porfiado o volví y insistí para que usted me comprenda y le dije venga hija mire habemos siete con usted somos los ocho y jugamos cuatro para cuatro venga hija y volvió y me respondió de la misma manera tajantemente me dijo no señor yo no quiero jugar y yo tenía el balón en ese instante y yo se lo lanzaba allá al uno y esta niña continuaba perdone si lo saqué tantico de la biblia por favor perdone si lo saqué de pronto no era lo que usted estaba esperando hoy pero esta niña volvía con el balón allá hermano eso como decía mi mamá eso parecía un alma en pena hermano y volví porque uno debe ser así uno cuando es espiritual uno ve la necesidad la sé hermano y me fui de nuevo para allá donde la muchacha igual que el señor ese que me invitó a comer allá en la finca que le dije yo anteriormente para que no se olvide verdad después que me pegué la pierna esa me dijo el señor vaya y se cuesta allá en esa para que descanse pero vaya vaya y me ordenó así dije bueno yo hice caso pero yo no sabía ni la finca ni lo que le pasaba a la muchacha que estaba jugando basque y bueno hasta que no le insistí más cuando escuché una voz que me dijo no es el momento entonces bueno llegó otro jugamos al basque y yo terminé cansado obvia razón una cosa es un muchacho de 20 y otra cosa es un señor como yo que va para 60 años hermano y la muchacha se sentó allá yo le miraba el rostro y traté porque dije esto no se puede quedar así a esta muchacha le sucede algo hermano y me senté en la grada como a una instancia de unos 4 metros y le dije hola hija buenas noches como estás y ella seca también volvió y me respondió dijo bien señor entonces me le identifiqué como era me le fui por el lado donde yo me le debía haber ido desde un comienzo y le dije venga hija pastor evangélico es un honor ser servidor de jesucristo le dije a la muchacha pronto le dije esas palabras a esta muchacha que ella estaba a 4 metros dijo estas palabras espere pastor me acerco porque a mi no me gusta hablar con gritos cuando ella me lanzó esa respuesta yo vi en ella que tenía un carácter pero había algo que la estaba molestando y se sentó al lado mío y me dijo que bueno que Dios me lo puso en su camino pastor yo quiero confesarle algo le dije como que será hija se me identificó y yo también le dijo lo que pasa es mi casa en mi casa donde yo vivo con mi papá y mi mamá y mis hermanos es un infierno y yo escucho mi hijo es más pastor yo y yo me cansé a amar me lancé hasta me levantó de las piernas y yo me quería matar pastor no soporto más esta vida no soporto más aquí no he querido decir perdón a Dios porque es mal hecho me dijo esta nena de escasos 20 21 años que yo también tengo mi hija de ese mismo palmo de edad cuando esta hacía esto automática donde están los hombres y las mujeres de Dios donde están los hombres y las mujeres de Dios déjeme decirle algo están con esto no tienen tiempo para salir a evangelizar no tienen tiempo para predicar no tienen tiempo se entiende y me dio tanto dolor y le dije no sé si algo le sirva de consuelo no sé pero el Jesucristo que yo tengo es capaz de darle a usted vida el Jesucristo que yo predico yo sé que es capaz de sanar esa herida pero yo quiero que me quiero escucharla un poco más hija porque tomó esa determinación porque llegó usted a llegar a enlazarse ahí quiero llevarlo de nuevo al pasaje bíblico que nosotros acabamos de ver el pasaje bíblico habla de esa manera que habían discípulos pero los discípulos no fueron capaces de sacar el demonio que había en ese muchacho pero venía alguien y este señor no se puso a perder el tiempo con los discípulos sino que automáticamente fue a donde fue hasta donde el maestro y le comentó el caso al maestro le dijo vea maestro mi hijo desde pequeño léalo allá desde pequeño a él le daban según la manifestación que nosotros hemos visto se llama ataques epilépticos verdad y eso no es un ataque epiléptico eso es un eso es un nombre que le han dado los médicos a ese mal pero eso es un demonio y eso es un demonio que necesita algo que necesita un hombre de Dios que realmente lo pueda sacar del cuerpo donde él está morando y dice que el muchacho iba que enflaqueciendo enflaqueciendo y para llevarlos al lado de la finca para no dejarlos la hermana me dijo que por qué no hacía un culto pastor a la hermana se le ocurrió hermosa idea porque una persona que se le ocurra la idea de ir a hacer un culto hermano eso es una bendición y bueno amén hermano y reunimos las personas cuando las personas estaban sentadas me llegó un pensamiento y me dijo ese hombre el que te dio el pollo está endemoniado y como la palabra lo dice ir y llamar a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite ese momento que le puse las manos ahí va a ver el resultado más más palpable el hombre se revolcó en el piso y que y escupió salió ese demonio y el hombre que le gustaba la cervecita porque yo lo vi que andaba con la cerveza para lado y lado para la gloria y la honra del señor le dieron una cerveza y este hombre la tenía en la mano la tenía en la mano cinco minutos diez minutos media hora y yo veía que este hombre no tomaba la cerveza me sentí tan bien me sentí hermano de ver que esta ida que este momento había servido para ser libre a este hombre o a esta mujer esta niña de escasos veintidós años hermano imagínese vaya a ese a ese momento de esta niña que le digo yo de la cancha de básquet colgada hermano del lazo y sus piernecitas haciéndole así si el hermano mayor no alcanza a ver está haciendo por el pueblo porque cuando uno no habla de si tratan su ya no es esa persona es apodería por eso el tema de esta predicación es eso que a veces aunque hasta nosotros podemos ser con sabe por qué solamente por una razón y es que no usamos no 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 entramos con y ahí es donde vienen esos problemas o aún los mismos hijos hermano todo lo resuelven es a golpes usted no puede golpear a una hija cuando usted la ve por ahí sola o la ve con problemas por favor acuda cuanto antes a su pastor acuda a las sagradas escrituras acuda al maestro como hizo este hombre como les hablaba del libro de san marcos acuda para que esta mujer este hombre su esposo su hija hasta usted hermano o amigo que me oye o que me ve pueda ser libre y con y con eso le termino porque a veces lo poco es mejor yo quiero pedirle un gran favor si usted está pasando oiga eso si usted está pasando por ese momento si usted está pasando esa aflición yo le voy a pedir algo que se una conmigo en esta tarde en este día no sé cuándo le vaya a llegar pero yo le voy a pedir algo que ponga las manos ahí en su televisor así suene hermano molido que usted ponga las manos en el televisor póngalos y yo me voy a acercar a la cámara tantico eso siento en mi espíritu para que yo tengo en mi corazón que sé que Dios va a liberar a librar un poco de personas y si usted cree porque el Señor Jesucristo más abajo le dice al hombre que estaba siendo poseído por su familia de eso Dios si usted cree Dios es capaz de librarlo así que yo voy para allá para que usted tenga más confianza y yo voy a poner mi mano no sé si alcanzo yo a llegar voy a llegar un poquito más ahí pon mi mano ahí donde está tu mano tenga fe Señor y Dios y Padre que estás en los cielos conforme su palabra Señor no conforme carne ni hueso Señor hemos predicado tu nombre hemos predicado tu poder hemos predicado tu solución Señor y sabemos que tú eres capaz Señor lo que hiciste es con la hija de Jairo lo que hiciste es con el endemoniado Señor a todo hombre y mujer tú viniste a darle libertad y mira estos hombres y estas mujeres que están poniendo las manos sobre su pantalla Señor ahora mismo declaro liberación divina que la sangre suya Señor sea libre y si a usted se le manifiesta algo en este instante ahí donde esté no importa solamente diga en Cristo Jesús lo puedo diga repita en Cristo Jesús soy libre en Cristo Jesús soy libre pelea ahí en su mente diga en Cristo Jesús lo puedo en el nombre de Cristo Jesús está hecho y a ti te digo Satanás esa alma que ha puesto las manos sobre este televisor o sobre este receptor acaba de ser libre confiésalo diga soy libre en el nombre de Cristo Jesús Amén ya que tú hiciste eso yo también te voy a pedir algo prométale a Jesucristo no volver a pecar porque ya el Señor ya lo hizo repita conmigo Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida perdona todos mis pecados y no me eches de tu presencia porque yo te amo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén Dios le bendiga Dios le guarde recuerden algo que estamos en este lugar ahí va a salir la dirección el teléfono si quieres venir el viernes aquí a las 5 de la tarde estamos haciendo la emisión para enviarla si tú quieres venir aquí te estamos esperando que el Dios del cielo le bendiga que el Dios del cielo le guarde la iglesia las Américas de Jesucristo y como dice su programa la puerta aún abierta está está abierta para que el Señor Jesucristo te reciba Dios te bendiga he aquí aquí el tiempo aceptable hoy es el día de salvación Jesús dijo yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo la iglesia cristiana las Américas de Jesucristo presentó su programa la puerta aún abierta está Jesús te está llamando Américas 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 Gracias por ver el video.